La primera vez que mi abuelo Cacho me habló de la Unión Soviética, yo tenía la edad de mi hija Maite, hoy, tenía cuatro años, cuatro años y pico. A muchos de ustedes quizás les haya pasado con el peronismo, bueno, a mí no, a mí me pasó con la Unión Soviética. Una de las primeras cosas que recuerdo, que me decía mi abuelo comunista, de toda la propaganda soviética a la que estuve tan expuesto desde chiquito, una de las primeras cosas que me acuerdo era un libro sobre la carrera espacial, una especie de La Tierra a la Luna de Julio Verne, pero en versión comi, en versión comunista, con los dibujos, para que los entienda un niño, de cómo el imperialismo norteamericano estaba haciendo cualquier cosa, incluso poniendo en riesgo a su gente para ganarle la carrera espacial al noble pueblo ruso, que por supuesto, con la ayuda de la ciencia, igual iba a derrotar al tío Sam. Era propaganda bastante berreta, pero la verdad, después mi abuelo Cacho se fue sofisticando y me mostró los primeros libros de Lenín, me mostró diapositivas, él tenía diapositivas, no tenía fotos, me mostró diapositivas de Moscú, y me mostró que ahí donde en Nueva York había gigantescos carteles publicitarios en los túneles del subte de Moscú había arte, había arte en mármol, y que también se reivindicaba el trabajo en vez de la riqueza, que se hablaba de la ciencia y no de la fama o de la popularidad. Bueno, algunos de esos preceptos los fui relativizando con el tiempo, con las lecturas, pero hay dos cosas en las que todavía creo que tenía razón. Primero, en que en desarrollo económico y tecnológico la Unión Soviética alcanzó, prácticamente se puso a la par de Estados Unidos en 70 años de historia, cuando Estados Unidos le había llevado 200 años ese mismo desarrollo. Por otra parte, también le reconozco a mi abuelo, ya falleció hace mucho tiempo, que todos los derechos civiles de las autopercibidas democracias liberales estuvieron primero allá, en la Revolución Bolchevique. En Estados Unidos los negros todavía no podían sentarse en un colectivo, y en la Unión Soviética había miembros de minorías que empezaron a ir a la universidad. Las mujeres todavía no tenían participación en el mercado laboral, en el mundo libre capitalista, y sí tenían la posibilidad de trabajar, de formarse y de ejercer un oficio o una profesión en la Unión Soviética. Claro, después vino la burocratización, vino el autoritarismo, Stalin, las persecuciones a disidentes, las desviaciones de un régimen de partido único que se hizo aplastante, el sometimiento de las repúblicas detrás de la cortina de hierro, el cercenamiento de las libertades dentro mismo de sus fronteras, una forma de vida opresiva, hipócrita, que la verdad a lo último ya no podía seducir a nadie por su atraso respecto de la economía de mercado, y que por eso sucumbió ante lo que yo creo eran espejitos de colores del otro lado del muro. Ahora, el momento en el que sucumbió, en el que terminó de desarmarse, de existir, la Unión Soviética, fue el periodo donde fue secretario general del Partido Comunista, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, el último jefe de Estado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ayer murió a los 91 años y que presidió ese país desde 1985 hasta que fue disuelto en 1991. Fui a revisar, porque yo recuerdo esos años, recuerdo a Gorbachev como un actor importante de la política, recuerdo que incluso a Gorbachev Estados Unidos le hizo aquella promesa que se rompió ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, que era la promesa de que la OTAN no se iba a mover ni una pulgada más hacia Moscú, hacia Oriente. Una promesa que Gorbachev creyó que era sincera y que al final lo terminaron cagando y terminó en la expansión de la OTAN hacia Oriente, que derivó en la guerra que vivimos hoy. Pero además de lo que yo recuerdo de él, fui a revisar lo que dice Hossbaum, el mejor historiador del siglo XX, Eric Hossbaum, sobre Gorbachev. Y Hossbaum, aún siendo un marxista, un tipo que estuvo afiliado casi toda su vida al PC, que lamentó la disolución de la Unión Soviética a su muerte, aún Hossbaum dice que a Gorbachev le debemos el fin de la Guerra Fría, el fin de la carrera nuclear armamentista. Que él tenía que proponer, porque era imposible que la propusiera un norteamericano, y que él terminó de convencer a Estados Unidos que era una locura estar en esa guerra nuclear y que había que desescalar de algún modo para que la humanidad no se extinguiera. Bueno, eso que dice Hossbaum fue un gran servicio a la humanidad por parte de Gorbachev, fue una parte de su vida. El socialismo no fue derrotado o aplastado solamente por Gorbachev. Pero sin embargo, la perestroika, después la glasnost, lo que hicieron fue arriar banderas que en Occidente influían mucho sobre cómo vivían también los trabajadores y las trabajadoras, y en general las mayorías con ese contrapeso de la Unión Soviética siempre presente. Lo recordó el colega Santiago Mayor, que siempre postea en sus redes cosas muy interesantes sobre la Unión Soviética y sobre todo esto. Recordó una publicidad que hizo Gorbachev en el 97, cuando Rusia ya no era parte de la Unión Soviética, ya había desaparecido la Unión Soviética, y Rusia era saqueada por los oligarcas anteriormente jerarcas comunistas que ya con el gobierno de Boris Yeltsin se estaban quedando con todas las empresas públicas del socialismo. Y Gorbachev, recuerda Santiago Mayor, tocó el fondo del patetismo cuando hizo una publicidad de Pizza Hut en Moscú, donde la gente que discutía en ese momento sobre Gorbachev, él va a comer con su nieta y la gente discutiendo dice bueno, nos trajo inestabilidad política, otra defiende y dijo no, Gorbachev nos trajo apertura, no, que nos trajo esto, nos trajo el otro, y al final una señora dice nos trajo Pizza Hut, y todos lo empiezan a aplaudir. Bueno, esa propaganda la hizo Gorbachev y da cuenta hasta qué punto lo que derrotó al socialismo no fue el final de la Guerra Fría, sino como dice el mismo Hossbaum, fue la caducidad de un sistema que se quedó atrás, allá por los años 60, por los años 70, no solo por el régimen político, que es lo que más critican los exégetas del supuesto occidente libre, sino por su decadencia económica. Lo que no podía proveer el socialismo que le empató esa carrera de la tecnología al capitalismo en 70 años, lo que no podía proveer eran bienes de consumo, y la gente quería consumir en ese momento, a uno y otro lado del muro de Berlín. Bueno, a mí igual, aunque haya evitado el apocalipsis nuclear, aunque le reivindiquen ahora esa libertad, parte de los que lo reivindican a su muerte, a mí no me sale homenajearlo para nada a Gorbachev, la verdad. Porque por culpa de Gorbachev, yo pienso que hoy el mundo es mucho más choto. Apenas se cayó el muro, por culpa de Gorbachev, los dueños de todo se quedaron sin competencia. Más que sin competencia, se quedaron sin contrapeso. No el contrapeso de las armas nucleares, de los espías, de los diplomáticos, lo que nos muestran las películas yanquis. Se quedaron sin el contrapeso de los sueños. Se quedaron con la prerrogativa de decirnos, a todos los que queremos un mundo más justo, de decirnos, ¿ves que no funciona? ¿Ves que no se puede soñar con otra cosa? ¿Ves que esta es la única alternativa posible? Eso es lo que nos dijeron durante todos los años 90, después de Gorbachev. Lo que nos dijeron después de la caída del muro de Berlín. En los años 90, para los más chicos les cuento, y para los más grandes que se olvidaron, también les recuerdo. En los años 90, los progres se hicieron de derecha. En los años 90, un montón de gente que antes quería que la sociedad cambiara y que fuera más justa, empezó a decir, bueno, lo importante es que no haya corrupción. Pasó acá, en la Argentina, pero pasó en todo el mundo. Pasó que los socialdemócratas se hicieron de la tercera vía, pasó que apareció Tony Blair, pasó que aparecieron tipos como Felipe González. Claro, ya eran parte del mundo en donde la Unión Soviética empezaba a desintegrarse. Pero se convirtieron en un nuevo consenso que llevaba a la práctica lo que decían tipos como Fukuyama o como Huntington, que decían, bueno, ya fue, la historia ya fue, no existe más el comunismo, hay solo una vía en la cual el ser humano se puede administrar. Bueno, eso está muy patente hoy, porque los libertarianos, los ultraderechistas actuales, todo el tiempo le dicen comunista a gente que no es comunista, al que apenas se atreve a decir, che, loco, yo quiero que me paguen el aguinaldo. Entonces, esa enchotización del mundo es la que generó Gorbachev con su perestroika, con su derretimiento y con todo eso que hoy le están destacando todos los que, desde la supuesta libertad de Occidente, les gusta que el capitalismo no tenga ningún contrapeso y que los dueños de todo sean dueños de cada vez más. Esos dueños de todo se dieron cuenta de que podían pagar menos sueldos, de que podían no pagar el aguinaldo, de que podían ir contra los sindicatos y contra los convenios colectivos de trabajo, porque, total, no estaba el riesgo permanente de que alguien hiciera la revolución o de que, incluso, sin hacer la revolución, alguien dijera, che, del otro lado hay una alternativa. Y la verdad es que, sin ese contrapeso, hoy la imaginación se estrechó a un punto inimaginable. Estamos todo el tiempo midiendo relaciones de fuerzas, los que queremos cambiar esta situación, y todo el tiempo las vemos adversas. Y en ese derrotismo también influyó que Gorbachev, en su política de acercamiento a Occidente, en su política de desarme de la Unión Soviética, haya dicho, bueno, esto no funcionó. Gorbachev quiso introducir reformas al socialismo y hacerlo más abierto. Y, como cita Pablo Iglesias, a otro pensador, en una nota que saca hoy muy interesante sobre la Unión Soviética y sobre Gorbachev, terminó demostrando que el socialismo se podía reformar, pero que lo que no se podía reformar era el capitalismo. Que el capitalismo tenía en sí las tendencias que hoy hacen del mundo un lugar muy inseguro, un lugar mucho peor que el mundo que teníamos cuando existía la Unión Soviética. Un lugar donde se gana menos, donde es mucho más difícil pensar en tener una vivienda propia, donde la perspectiva de realizarse y de tener una familia que pueda vivir mejor que uno mismo, es cada vez más remota, más lejana, y donde además, en cualquier momento, a pesar de aquel desarme pactado entre Gorbachev, Reagan y demás, a pesar de eso, estamos tan cerca de la extinción como especie como nunca estuvimos. Fue desatar al capitalismo de aquellas ataduras para dejarlo que destruya todo lo que destruyó en estos treinta y pico de años que pasaron desde Gorbachev. Y que además destruya, sobre todo, la esperanza de un mundo mejor. Una esperanza que quedó lejos, allá, en algún lugar del pasado, y que ya no podemos situar en el futuro porque esos magnates que se hicieron dueños de todos nos miran de vuelta, recuerdan a Gorbachev y nos dicen ¿Ves? No se puede hacer de otra manera. Eso para mí es en parte culpa de Gorbachev. Y por eso hoy, que falleció ayer a los 91 años, yo no estoy especialmente con ganas de homenajearlo. Se murió un pedazo de historia, sin lugar a dudas, del siglo XX. Y me parece que vale la pena repensarlo para que este siglo XXI nos encuentre sin lo opresivo y lo aplastante que tuvo la Unión Soviética, pero recuperando esos sueños que, en definitiva, sirven para seguir viviendo y caminar.